Avanza reforma electoral, pero quedan dudas. También, Monterrey supera a la Ciudad de México como la ciudad más competitiva. Y diputados de la Ciudad de México legislan a patadas. Es viernes 16 de diciembre, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily, y nosotros estamos listos. Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión, con Maca Carriedo y Javier Garza. Expansión Daily, lo que hay que saber. Pero para arrancar el fin de semana y Javi, sí, las posadas arrancan hoy. Maca, buen día. Eso es lo que estoy viendo según el calendario oficial de no sé qué dependencia que marque el 16 de diciembre como la fecha oficial. Yo te decía ayer que pensaba que ya se estaban terminando. ¿Ves? Es que bueno, allá por tus lares van un paso adelante. Los que no están un paso adelante y no sabemos, o sea, la verdad es que pareciera que está en medio de la nada, es la reforma electoral, que ahí está en el limbo. Así parece, porque aunque anoche Javi fue aprobada en lo general por la Cámara de Diputados, después de que el Senado lo hiciera el jueves por la mañana, la iniciativa tendrá más cambios, esto después de que el Partido Verde renunció a la llamada cláusula de la vida eterna. Esta cláusula era un cambio que permitía el traspaso de votos entre partidos que van en alianza y que ayudaba a que los partidos pequeños mantuvieran el registro, algo que había señalado, pues que se había señalado que era inconstitucional y cuyo veto había amenazado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí, ese era el punto más pegajoso de esta reforma y una de las principales advertencias de que si se aprobaba la reforma, eventualmente le iban a tumbar partes sustanciales en la Suprema Corte. Ayer el presidente López Obrador dijo que la vetaría, por lo menos López Obrador, pues estuvo dispuesto a reconocer que esta cláusula pues era contrario a la idea de democracia que según él busca promover con esta reforma electoral, porque le daba vida artificial a partidos que solo medran del presupuesto. Lo que no es creíble es que el presidente aparente que no sabía lo que estaba discutiendo el Congreso antes de aprobarse y que apenas se había enterado ayer en la mañana, aunque en este caso pues Morena en realidad no tenía nada que perder, los que más tenían que perder eran los partidos Verde y del Trabajo, estas rémoras de Morena. Finalmente el Verde dijo que no buscarían su aprobación, que ellos podían mantener el registro por sus propios medios. Oye Javi, y digo, tenemos que platicar de la cara desencajada de Ricardo Monreal, porque ahí también se ha centrado la atención, ¿no? El coordinador, a un coordinador de los senadores de Morena, veremos qué sucede, pero él presentó casi 300 reservas, Javi, para corregir esta propuesta de reforma y en su voto particular, que es en donde tenía la cara verdaderamente desencajada, alertó que tan solo las irregularidades detectadas en el proceso legislativo iniciado el 6 de diciembre en la Cámara de Diputados tendrían como consecuencia directa que se invalide por extensión lo que aprobara el Senado. ¿Qué es lo que va a terminar pasando? Porque la Cámara de Diputados aprobó mucho de lo que terminó validando el Senado, excepto esta llamada cláusula de la vida eterna. Monreal había presentado estas 300 reservas señalando que la reforma tenía 21 aspectos de inconstitucionalidad. Medio se corrigieron 15 de esos 21 aspectos, pero todavía quedan serias dudas sobre si esta reforma electoral se conforma con lo que dice la Constitución. Otro de los puntos polémicos, por ejemplo, fue que esta reforma de ser aprobada permitiría que funcionarios públicos hagan proselitismo electoral y llamen al voto a candidatos, algo que la misma izquierda había impulsado que se prohibiera durante años en las reformas electorales, sobre todo de los noventas y del año 2000, ellos eran los más insistentes en que los funcionarios públicos no hicieran proselitismo, obviamente ahora están echando reversa porque ya están en el gobierno. Finalmente, el voto en lo general en la Cámara de Diputados fue de 269 votos a favor de Morena y de sus aliados y 217 en contra del bloque PRI-PAN-PRD. El presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, advirtió que viene una ardua batalla judicial y dijo guarden las palas porque todavía no es tiempo del entierro. Pues sí, veremos qué sucede. Por lo pronto, eran tiempos de definiciones y creo que Monreal este fin de semana va a dormir tranquilo, Javier, por lo menos con él mismo, ¿no? Sí, por lo menos con su conciencia porque realmente no había manera de que esto se aprobara aceptando que todo se conformaba con lo que dice la Constitución porque aquí, como hemos dicho, no hay muchos puntos que no están completamente empatados o que van incluso en contra de la Constitución. Así que a los que se les va a cargar la chamba es a la Suprema Corte de Justicia con las acciones de inconstitucionalidad que les van a llover. Y hablando de la Suprema Corte, Maca, pues el ministro presidente Arturo Saldívar ya inició su despedida con su último informe de labores. El 31 de diciembre termina su periodo de cuatro años al frente de la Corte que le quisieron extender sin éxito. Ya está en marcha también el proceso interno en el que cinco ministros están disputando la presidencia de la Suprema Corte para el periodo 2023-2026 y en el que coinciden que se necesita preservar la colegialidad y la independencia del Tribunal Constitucional. Y Saldívar deja la presidencia de la Corte, pues digamos, con un récord bastante mezclado. Pues sí, muy, muy mezclado porque yo creo que, pues hace no mucho estábamos hablando de toda esta controversia, ¿no? Después de que, pues ya él al final rechazó la posibilidad de ampliar su mandato en la Corte por dos años más, que hubiera sido del 2022 al 2024. Oportunidad que le dio justamente el presidente López Obrador con una reforma legal calificada, pues a modo, pero que el ministro, aunque se tardó, Javi, terminó rechazando. Sí, pero sin embargo como que estuvo muy vacilante, ¿no?, en salir a dar su oposición desde el primer momento en el que, pues era claro que también estaría violando la Constitución esta extensión porque se le estaba extendiendo en una ley secundaria cuando la Constitución dice que el periodo debe durar de cuatro años, ¿no? Probablemente se ha de haber sentido muy bonito cuando el presidente López Obrador decía que solamente Arturo Saldívar podía llevar a cabo la reforma al Poder Judicial. Saldívar tuvo un discurso ayer en el que habló mucho de combatir la desigualdad, de asegurar el acceso a la justicia para la población más pobre, habló de los intereses del pueblo, ¿no? Un discurso muy en línea con el del presidente de la República que no tiene nada de objetable excepto que en realidad se tiene que cumplir. Y pues ya en su último informe de labores al frente del Tribunal Constitucional sí dijo que en los cuatro años de su gestión se logró desarticular las redes de corrupción y el tráfico de influencias que estaban, pues que, digamos, eran imperantes al interior del Poder Judicial de la Federación y se consolidó la reforma en el ramo. Yo sí considero que grandes avances en la Corte y sobre todo, ¿sabes qué, Javi?, en los discursos de la Corte? Sí, pero al final de cuentas aquí Saldívar sale con una imagen mezclada porque por una parte se le vio como protector de los intereses de la 4T del gobierno federal en la Corte. Sí se opuso al gobierno en temas como la prisión preventiva, pero luego en otros asuntos, por ejemplo, en la Reforma Eléctrica hizo un conteo raro de votos en contra de la inconstitucionalidad de la Reforma Eléctrica, contó siete y no los ocho necesarios con lo que logró que se sostuviera la ley y, bueno, lo más polémico, esa vacilación que tuvo ante el intento de prolongar su mandato. Creo que también Saldívar fue tibio en la defensa de los jueces que eran atacados sistemáticamente en la mañanera por conceder amparos contra leyes impulsadas por este gobierno. Y te voy a cambiar, Javi, radicalmente de tema porque Monterrey ha superado a la Ciudad de México y se apunta como la ciudad más competitiva del país. El paso de la pandemia y la crisis que ocasionó pues hizo que Monterrey agarrara ese lugar de la ciudad más competitiva de México en la categoría de más de un millón de habitantes mientras que la Ciudad de México, Javi, y la zona metropolitana quedaron en quinto lugar después de Saltillo Guadalajara y Querétaro. Esto de acuerdo con los resultados del Índice de Competitividad Urbana 2022 del Instituto Mexicano para la Competitividad como le decimos los cuates del IMCO. Este estudio que es muy importante sobre todo para tomadores de decisiones en el gobierno, en las empresas sobre cuáles son las debilidades y las áreas de oportunidad que tienen las ciudades del país señala que Monterrey tiene mucha diversidad económica tiene un elevado número de sectores presentes en la economía, un sector financiero que aporta altas tasas de crédito a las empresas, un mercado hipotecario con mayor penetración que el de la mayoría de las ciudades en este estudio. De hecho, Monterrey subió tres posiciones con respecto al ranking del 2021 y el Valle de México que es toda la zona metropolitana de la capital bajó cuatro lugares en este estudio que mide 69 variables en temas como derecho, gobierno, inclusión, sistema político, economía, sectores precursores, aprovechamiento de relaciones internacionales, temas laborales, salariales. Bastante profundo este estudio con muchos datos del INEGI. Sí, la verdad está buenísimo. A ver, el Valle de México digamos que le fue bien porque tiene sus fortalezas en cuanto a la atracción para la inversión extranjera directa. Por ejemplo, flujo de pasajeros hacia el extranjero, un buen porcentaje de mujeres que estudian nuevas viviendas verticales, diversificación económica y también el uso de servicios financieros. El estudio, por ejemplo, tiene datos relevantes como el hecho de que Saltillo se pone como la segunda ciudad más competitiva del país. El año pasado la habían medido en las ciudades de menos de un millón de habitantes y había quedado en primer lugar. Este año ya pasó a la categoría de ciudades más grandes y pues terminó en un muy buen lugar. Digo, se llevó de calle a la Ciudad de México, a Guadalajara, a Querétaro, a Mérida, por ejemplo. León y Tijuana se caen sobre todo por la inseguridad porque les va muy mal en esos indicadores. Entonces, de alguna manera nos da un panorama sobre cómo están posicionadas todas las ciudades del país, todas las principales zonas metropolitanas en cuatro categorías. Las de más de un millón de habitantes, las de medio a un millón, las de 250 a 500 mil habitantes y las de menos de 250 mil. Está bien interesante. No, Javi, la verdad es que leer este estudio, consúltenlo, ahí está en redes sociales pues para saber, ¿no?, cómo anda la ciudad en la que vivimos, Javi. Sí, vale la pena. Sobre todo, hay algunos datos, por ejemplo, te miden hasta accidentes atribuidos al transporte público, ¿no?, accidentes viales del transporte público y a veces uno pensaría, bueno, ya es indicador por qué está aquí, pero en muchas ocasiones lo que te indica es, por ejemplo, la calidad del transporte público, la calidad de las vialidades, cuál es la situación de la movilidad urbana y todo eso influye a la hora de que una ciudad se quiere posicionar en competitividad. Y a eso hay que ponerle atención porque también ahora está pasando que muchos, ¿no?, pues han decidido cambiar de ciudad y cuando tomas esa decisión, la verdad que es una decisión súper fuerte, ¿no?, pues estos son buenos datos para consultar, Javi. Claro, porque sobre todo después de la pandemia, ¿no?, con la forma en que se dio la migración, hemos hablado aquí de los nómadas digitales, pues a la hora de que dices, ¿a dónde me quiero ir a vivir?, pues este estudio realmente ayuda mucho, a dónde se quieren ir las empresas a invertir, también este estudio les va a ayudar bastante. Te cambio también de tema, Maca, hemos estado hablando mucho de Twitter, algunos dirían que ya chole, pero la verdad es que Twitter no deja de dar de qué hablar y ahora resulta que el pájaro azul está considerando obligar a algunos usuarios a compartir sus datos personales con anunciantes o de lo contrario perderían el acceso a la plataforma, según dio a conocer el medio de comunicación Platformers. Esta es otra de las polémicas en las que se está metiendo Elon Musk y los usuarios de Twitter que en realidad no teníamos que compartir muchos datos personales con la misma plataforma, pues ahora no sabemos qué va a pasar con ellos. Está muy poco, no sé, está muy raro, ¿no? Este, pero bueno, a ver, Twitter, así como Google y Facebook, sí permite a los usuarios pues no tener anuncios personalizados, pero esta opción pareciera que sí va a desaparecer. La verdad es que como usuario rara vez apagas esa función, ¿no? O sea, como que te acaba molestando, pero ahí la dejas. Sí, lo que pasa es que te ponen por default el hecho de que lo puedas compartir. Tú tienes que meterte para restringirla un poco más. En este caso, Twitter está considerando que se compartan más datos que puedan ser vendidos a terceros como ubicación y números de teléfono para anuncios personalizados. A ver, ¿qué puede pasar con estos planes? Bueno, pues pueden causar problemas, pero, pero especialmente a los europeos porque las reglas de la Unión Europea dicen que pues los internautas tienen el derecho legal de retirar los permisos para compartir datos en cualquier momento y ya esta semana hemos hablado mucho de los datos que se comparten en las apps. Y la verdad es que tenemos que aprender. Es que es un peligro creciente. Cada vez estamos compartiendo más datos y cada vez las mismas plataformas las están entregando o vendiendo o compartiéndolas con quién sabe quién. Y como si a Twitter no le faltaran más polémicas, Maca, ayer se dio a conocer que las cuentas de media docena de periodistas en Estados Unidos fueron bloqueadas por la misma plataforma. Según esto, por supuestas violaciones a las reglas de uso estábamos. Estamos hablando de periodistas del New York Times, del Washington Post, de CNN, el popular comentarista Keith Olbermann, por ejemplo. No queda claro por qué, pero una cosa que tienen en común es que por una parte habían sido muy críticos de Elon Musk, también habían escrito sobre las cuentas que rastrean los aviones privados de multimillonarios, incluyendo el de Elon Musk, y que ya habían sido vetadas de Twitter por supuestas amenazas a la seguridad personal. pero no sé. Eso sí, ¿no? O sea, esa cuenta de rastrear los vuelos de los millonarios yo creo que sí atenta contra la seguridad de la gente de esos aviones, ¿no? Sí, pero a final de cuentas el escribir sobre ellas no necesariamente tendría que provocar que te vetaran. Ahora, el cuate que las estaba balconeando, lo de los vuelos, luego se fue a Mastodon y luego Twitter bloqueó la cuenta de Twitter de Mastodon. Yo no sé, se ve más como una represal infantil de Elon Musk que como un veto justificado, ¿no? Sobre todo porque al mismo tiempo está permitiendo más discurso de odio racial, de homofobia o de odio religioso que las críticas de periodistas. Oye, sí, y ahora yo ya no sé si tienen horario o qué, porque a mí me tiene que mandar un código por mensaje de texto desde ayer Twitter y pues como que no me llega. Entonces, y como ya no existe Twitter México, Javi, ya una no sabe qué hacer, si no, ahí los veo en Mastodon. Pues a ver cómo le haces. Y ahora tenemos que hablar de esto que sucedió en el Congreso de la Ciudad de México porque pues casi que hubo patada voladora. Parece falso, pero es real. Así sucedió y el Congreso local de la Ciudad de México pues sí fue el escenario de una peleilla y que llegó a los golpes entre el diputado del partido verde Jesús Esma y Jorge Gaviño del PRD. La pelea es vergonzosísima lo que se dice uno, como se insulta el uno, el otro y la razón por la que lo hicieron. Bueno, se dijeron hasta lo que le gritan a los porteros en los partidos de fútbol y pues con razón se hizo viral el video en redes sociales en el que Sesma le reclama a Gaviño no haber cumplido con su palabra para que el dictamen de la ley de bienestar animal subiera al pleno y pues yo creo que aparte de ser un ejemplo de alto nivel parlamentario era hasta cierto punto lógico que se portaran como animales en el debate de una ley sobre animales. Pues pareciera que sí, fíjate que Chucho Sesma sí dio algunas declaraciones en donde dijo que pues para nada estuvo bien lo que hizo pero que él no dio el primer golpe y después Gaviño dice que pues sí estuvieron en un desacuerdo pero que no tenía la razón ni que tampoco dio el primer golpe pero hay video y la verdad es que Gaviño sí es el primero que da un empujón mal los dos pero más mal que habiendo un video lo nieguen. Sí, sobre todo porque ahí está la evidencia de quién empezó lo que pasa es que también Sesma después de le había reclamado a Gaviño lo que dijo fue su falta de palabra al votar en abstención la inclusión de un dictamen o sea eran aquí por tecnicismos pero al parecer este tipo de cosas se les están tomando muy en serio y pues no sorprende que los diputados lleguen a este nivel pero nunca deja de llamar la atención y sobre todo cuando hay video y cuando se hace viral pero bueno pues ahí están los diputados de la Ciudad de México vaya ejemplo de civismo que dan nosotros ya vámonos Maka vámonos a empezar las posadas empezar el fin de semana vámonos a preparar el mundial porque ¿qué crees? resulta que hasta México llegó a la final con Fernando Guerrero que estará encargado del VAR resulta que fuimos más destacados por los árbitros que por la selección ahí en Qatar pues sí y ojalá que no se meta en problemas ¿no? o sea que si tienen que consultar al VAR este que Diosito le dé el toque y ya no nos metamos en problemas por cierto yo voy Francia ¿tú? no yo voy a Argentina uy Javi nos vemos el lunes el lunes platicamos ¿y qué? ¿apostamos? aquí nos vemos el lunes métele una apuesta en privado no la vamos a hacer público nada más entre tú y yo órale pero apostamos ya estás que tengas un gran fin de semana ustedes que nos escuchan y que nos acompañan diario también estamos en redes sociales a Javi lo encuentran en en Twitter y en Instagram en arroba Jagarza Ramos y yo estoy en arroba Maka guión bajo online en Twitter y en Instagram hasta el lunes esto fue Expansión Daily un podcast de Grupo Expansión con Maka Carriero y Javier Garza este episodio llega a ti gracias a RSS.com el podcasting hecho simple